Uno, esperamos que este año traiga la dicha y la paz a este mundo y que realmente la unidad exista, existe esa unidad familiar entre todos los seres humanos entre todos los países realmente, los hombres nacieron para ser unidos, no para ser desunidos los hombres nacieron para respetar y tienen que respetar para que haya paz los hombres nacieron para el consenso, el consenso es la unión el consenso es que todos se pongan de acuerdo para algo, realmente algo positivo eso es, que este 2021 abra todas esas puertas y traiga toda esa dicha a este mundo este es un mundo sediento, un mundo que necesita paz, un mundo que necesita humanidad un mundo que necesita civismo, un mundo que necesita dar ejemplo realmente y todo eso, todo eso realmente tiene que ser por medio de los políticos que los políticos den ejemplo, ¿cómo es posible realmente que un pueblo, un político no tenga ejemplo? si un político no tiene ejemplo, realmente el pueblo menos va a tener el ejemplo de los políticos es lo que construye el futuro construye la credibilidad en la economía, la credibilidad en la seguridad la credibilidad realmente en la justicia, la credibilidad en la libertad de expresión tanto de prensa como pública entonces realmente eso es lo que hace falta hace falta realmente un político que actúe, no tantas palabras sino más actuación y que realmente se fije menos en su trabajo, en su cargo, en que tiene un cargo para alimentar su ego que se fije en lo que tiene y en la responsabilidad que tiene porque el ego realmente es un fantasma es un fantasma que no ayuda al pueblo el ego simplemente es engrandecerse, autoengrandecerse y después es como un globo, ¿no? que se pincha y se le sale todo el aire el ego no sirve, lo que sí sirve es lo positivo de ese político lo positivo de querer ayudar al mundo de querer unir al mundo de que exista la paz de Medio Oriente realmente que la paz de Medio Oriente no es un lujo la paz de Medio Oriente es una necesidad es una necesidad porque realmente hay guerras las personas se matan no hay una unidad y todo eso realmente tiene que hacer a los políticos es el trabajo del político, no es el trabajo del pueblo en la calle no se habla